Seguimos creciendo Barbería Solís quien actualmente se encuentra en Prolongación Insurgentes esquina José María Morelos en el barrio de San Diego y ahora con el agradecimiento a Dios y la extensa clientela la tarde de este viernes inauguraron una nueva sucursal en Prolongación Insurgentes 158B esquina Las Flores en la Colonia Maestros de México muy cerca de Mercaltos. Esto nos dijeron. Hoy aperturamos la nueva sucursal. ¿Cuántos años ya de la Barbería Solís? Como Barbería Solís tenemos tres años pero como trayectoria de Perluquería Solís ya son casi 25 años que estamos ya por cumplir en este oficio. Importantes reconocimientos también ¿verdad? a nivel estatal y nacional. Sí, así es. Tuvimos ya dos años consecutivos participando en batallas de barberos aquí en la ciudad de Tuxta Gutiérrez y afortunadamente pues el equipo de Barbería Solís se ha traído los primeros lugares. Gracias a Dios con la capacitación que siempre estamos actualizándonos en cursos y seminarios, seminario-taller que tenemos como capacitación. Hemos tenido capacitaciones desde Tijuana y nos enorgullece estar ya aperturando la nueva sucursal de Barbería Solís. Somos un gran equipo que conformamos lo que es Barbería Solís. Lo conforman mis compañeros Carlos Pujillo, Abel Fonseca, Jorge Aguilar, César Rupieta y mi hijo Daniel Solís. Y ofrecemos los siguientes servicios que es cortes modernos, cortes básicos, pigmentación, delineado de barba, afeitado de barba, también lo que es colorimetría que es actualmente lo que todos los charlos están pidiendo. Tenemos costos accesibles para que nos visiten. Por apertura tenemos la promoción del corte básico desde 50 pesos y cortes modernos desvanecidos 70, 80 pesos son costos muy accesibles. Y con las medidas sanitarias para que usted tenga la confianza de venirnos a visitar aquí en la sucursal de Barbería Solís. Estas promociones y descuentos van a ser únicamente en sucursal de Barbería Solís. Los invitamos para que pueda agendar su cita al 967-102-2139 o si gusta venir también lo podemos atender por turnos. Para comodidad nuestros horarios son de lunes a sábado de 9 y media a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 y media de la noche. Domingos también laboramos con un horario de 10 a 2 de la tarde. Recuerde, estamos ubicados en Prolongaciones Urgentes Esquina José María Morelos en el barrio de San Diego y ahora también en nuestra nueva sucursal en Prolongaciones Urgentes 158B Esquina Las Flores En la Colonia Maestros de México, muy cerca de Mercato, somos Barbería Solís.